Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Lisa The Painful. Bueno, estoy aquí nuevamente después del run, Epic Fate del final, y muy contento porque les ha gustado. Me siento conmovido, pero bueno, fijándonos ya en lo que sí, hay que ver dónde carajos tenía que hacer esto bien, por supuesto, oh, una asesina misteriosa. Leí a una de las personas que me dijo en la escena de Let's Play que no recogiera ningún objeto, pero vámonos a poder ir con el inventario vacío, aventurarme, solo porque sí, solo por los loles. Así que, bueno, los demás consejos pues ha estado bien, no nada del otro mundo, y que lo disfrutes, eso es todo. Ok, así que vamos, nosotros seguíamos aquí, aventurándonos a lo desconocido. Oh God, ese me huele a jefe, fuera de mi camino. No, quiero a esa putita, solo para mí. Ok, qué explícito. Ok, vamos a vencer a este señor medieval, no sé, punk. Bueno, todos parecen de ese estilo, ¿no? Uff, le hacía bastante daño, siento, el rey ya es demasiado. Ok, menos antes nosotros íbamos atacando con este arsenal de armas, no, 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 arsenal de golpes. ¿Qué hace ahí el wombo combo que hace Brad? Menos que era eso no, pues. Uh, se han dado. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Por qué, pobre Terry? Ok, no, vamos a tener que apurarnos. Lo bueno es que, vaya, esto me refería con lo de no dejar, bueno, con lo de recorrer los objetos, ya que así, pues, Terry va a sobrevivir. Me han dejado llorando, es como el pique flash. Ok, no, bueno, sí, muchos dijeron ahí que esto era como model, pero más 18. O sea, pero no se preocupen que solamente es como que tiene cierto aire, pero no es para nada parecido. O sea, no vamos a ver a tres niños, a cuatro niños salvando el mundo, mejor dicho. Ni nada por esas cosas. Bueno, al menos eso espero. Aunque sea una niña, pero está desaparecida. Pero, bueno, de eso se trata la búsqueda, ¿no? De ir ahí, bueno, protegiéndonos, recibimos menos golpes. No. En fin, uy. Ha estado muy bien, aguantan, ¿cómo aguantan esos tipos? Bueno, por cierto, he vuelto a activar el modo Pain. Es un reto que, oh, mira, ¿qué es eso? Me salió un puñetazo de, oh. Ok, este viejo se me va a dar contracorriente y se ha muerto. Perdón, me exageré por otra cosa. En fin, ahí estoy que subimos de nivel, terrible, bien, perfecto. Y, ¿qué es esto? Combos. Algunos personajes usan combos en batallas mediante las tetlas, ¿ok? Algunos ataques especiales adicionales pueden ser realizados siendo un combo específico. En menor habilidades puede usar, ver cómo hace esos movimientos especiales mirando, ¿ok? Oh, ejemplo, W, W, oh. Por eso es que me salió ese puñetazo, oh, interesante, pero eso fue chiripón, como dicen, oh, muy, muy, muy random, ¿ok? Vamos a seguir curando. Uf, no son todo nuestro rollo, pero esto está muy oscuro, gente. Oh, God. No puedo trajerlo. Uf, qué chica tan fea. Está muerto. Enfrente de mí está muerto. Que le vamos a hacer F en el chat, gente, por toda esta masata que ha habido aquí, que no tenemos... Bueno, yo no tengo ni idea, más o menos, de qué carajo está pasando. Ok. Bueno, Terry paró de sandrar. Ah, sí, sí. Bueno, espérame, no me había sandrado. Era bra... Era... Espera, hey. Aún no estoy muerto, capullo. O en el imbécil. Ven aquí, para que pueda patear de trasero. Vamos, o dejamos morir. Bueno, de por sí ya va a morir ese tipo. Eso es tipo duro. Has caído junto a mi trampa, pequeño Yubi. Ok, no. Quiero ver... Estila... Vamos a hacer esa cuestión. Bueno, ya no podemos hacer esa de habilidades. Perdón. ¿Qué le vamos a hacer? Terry va a tener que atacar con cero de daño. ¿Qué era WS? Esa... Me equivoco. ¿Qué era WS? Yosh. Que lo anterior fue random, entonces no me fijé qué combinación hice, pero bueno. Ahora me acuerdo. Que es lo más obvio, ¿no? Que es el tipo que sigue sandrando. No sé si este tipo tenemos que dejarlo... ...vivir, entre comillas. Porque ya estaba como desvaneciéndose. La maldita sea. Por eso es que ha costado menos de lo habitual. Pero nos da rica experiencia, gente. Así que no sé. Ustedes me dirán si había que tener que dejarlo vivo. Pero bueno, esto no es ninguna ruta... No, aquí creo que no existe eso de ruta pacifista, ¿no? Que es como el famoso Unreal Trail, pero bueno. Ok, vamos a... Ah, no tengo que... Mientras no sepa saltar... Vamos a estar jodidos. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Intentarlo y tratar de... ...de ver si puedo bajar por acá. Todo está complicadete. Bueno. No se puede. Así vamos a bajar las cosas. No voy a perder más tanto tiempo en esa vaina. Aquí creo que sí podemos seguir avanzando. Pero creo que... Allá abajo hay algo. Así que sí, eso sí lo puedo obtener fácilmente. Dios. Todo el escenario... Híjole. Te transmite esa sensación de que... ...la masacre que ha habido. Y que tú no tienes ni idea. Y tú vas con solo el objetivo de rescatar a esa niña. O sea, ese es tú. Ok. Vale, gente. Me voy a quedar aquí y bloquear la entrada. Puedo todos peinar la zona por si acaso ya he estado por aquí. Bien dicho, jefe. Sugar Boy. ¿Oíste a vuestros puestos? Ok. Ay, Dios mío. Esto no... Si antes no pintaba bien, esto... Dios, está peor. Una candela. No tengo que poder recogerla. Así que... Aquí era para obtener esa bolsita. Ahí está. No puedo dejarla, gente. Necesito todo tipo de items. Bueno, si la recoge Fred por... Ah, no. Era un perfume. Después veo qué hace y toda esa cosa. Dudo mucho que me la pueda echar, ¿no? Brad no parece ese tipo de sujeto, ¿no? Ahí está el tipo sin camisa, esperándome. Y sí, creo que voy bien. Bueno, define bien. No había visto el menú. Creo que sí. No hay nada en el otro mundo. A eso me refiere como que tiene esa similitud con Mother, pero obviamente no es eso, ¿no? No es nada por el estilo. Ah, un aliado. Perfecto. Me pregunto si... Si es como... Bueno, como los elipsis de Revivir Máximo, ¿no? Eres... Estas de broma, calvito. ¿Crees que puedes luchar con lo que hay allá afuera? Bueno, puf. Aquí tienes una muestra. Oh, boy. Dios mío. Me parece... Se me recuerda a Terry, pero bueno, en fin. No hay nada de ese mundo. Oh, mira. Está... ¿Eh? ¿Me va a atacar? Bueno, mientras no lo haga, yo tranquilo, todo bien. A salvo. A salvo porque... Cuando usted busca... Estuve buscando, perdón, que era el modo Pain. Leí ahí que... Lo recomendable es como... No guardar, ¿no? Sino que proteger a los... A los miembros de tu equipo. O sea, que no mueran. Y es como un reto, doblemente, a este modo, ¿no? Entonces, como que lo ideal es que todos sobrevivan. No sé si lo llega a hacer, gente, de verdad. Terry, por lo menos, me dijeron ahí en este... Yo creo que sí era bastante bueno. Entonces, lo vamos a proteger. Pese a que ahorita es un inútil. Es más un apoyo. Que tiene ese rol ahorita de apoyo. De ser un support. Bueno. Ahora ya hace menos dos. O sea, que ya... Dentro de nadie va a ser lo mismo que Brad, ¿no? Al principio. Como diez niveles hasta... Uy. Uy. Bueno, ese golpe... Ese par de golpes ha estado jodido. Bueno, vamos a recuperar a... O sea, a Brad porque me interesa. Uy. Wow. Eso sí estuvo muy cerca, gente. Dios mío. ¿Cómo es que no? Porque... Bueno. Maldita sea. Con suerte estaría muerto para poder volver a verte en infierno. Bueno. Como siempre, no sé leer muy bien. Se me da por hacerle imbécil. Y ahí está. Dios. Por fin. Ahora es que me depara afuera. Uy. Bueno, ahí abajo hay un sujeto. Pero arriba también vi algo. Ok. Bueno. No está mal. Pese a que este jefe estuvo un... Bastante... Bastante... Complicado. Alarmante. En el sentido de que ya casi mataba a mi compañero. A ver. Solo déjame ver una cuestión. Recuperar por cualquier cosa. No va a ser este un jefe o algo así. Hola, ¿qué tal? Soy colosal. De verdad. Que necesitaba soltar esa gilipollez antes de... Bueno. Sus últimas palabras fue... Fueron amigables. Por lo menos. Ok. Dios. Qué escenario, gente. Están muertos todos. Ah, sí. Le dije también que en el modo Pain. Las ranuras estas sí desaparecen para guardar. O sea que en el modo normal eso se mantiene intacto. Es como... Que tiene pocos... Checkpoints. Ok. A ver. Qué bien. Están muertos. No, 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 no. ¿Qué pasó? Sufriste daños severos. Bueno. Serios. Uh-oh. Bueno. Por lo menos no es un Game Over. El tiempo está... Es un drama esto. Esto solamente acaba con todos sus alumnos. Bueno. Dime lo mismo. Me acaba de pasar. Y Terry murió, ¿verdad? Oh, vaya. ¿Y este sujeto? Ese cowboy. Bueno. Ese punk. Que de nuevo, hijo de puta. Nuestros caminos se han vuelto a cruzar. ¿Recuerdas todo ese tiempo juntos de tríos? Bueno, de niños. Yo lo recuerdo con añoranza. Mi corazón palpita cuando le ría. Con tu cabeza con un secador. Como tu cabeza con un secador. Normalmente yo estaría muerto. Y privado de tus posiciones. Pero... Me gustas, Pratt. Libertámonos un poco. Deberías darte una oportunidad. La vida de tu amigo... De camisa marida. O... ¡Todas tus posiciones! Él dice sabiamente... No puedo, gente. No puedo dejar morir a Terry. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Dios mío. Bueno. Venga, chicos. Desnudadlo rápido. He oído que hay una hembra. Va... Va a la fuga. Estos huesos se mueren por la duración. Sí. O sea, hay mucho de eso aquí. Vamos allá. ¿Por qué te hemas andan buscando a la chica? Ya saben, ¿no? Sí. Todos mis items han sido desaparecidos. Retirados. Perdón. Dios mío. Bueno. Las consecuencias de hacerles caso, gente. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Joder! Se te ve fatal. ¿Estás bien, tipo? ¿Qué ha pasado? Me costaste todo. No golpeé un camión. Eran unos viejos amigos. Todo está bien. Eh. Todo está en orden ahora. Vaya. Vaya. Primero lo de la salchiquilla y luego esto. Está... Está gastado. Eh... Sí, supongo. Bueno. No pasa nada, colega. No me importa. Ah, bueno. Me gusta estar contigo. Lástima que me quedo a la nada, ¿no? En la miseria se unió de nuevo, ¿no? Otra vez. En fin. Bueno. ¿Tendremos que regresarnos? Ah, ya entiendo. Por eso es que me dijeron que no recolectara nada. Porque esto iba a pasar eventualmente. Oh, y ahorita podría ser bad tracking. Y de recoger lo anterior que estaba en el camino. Y listo. O sea, como que no hubiera perdido más nada. Hubiera podido salvar a Terry. Y a esto. Bueno. Desnudos. En el canal. Pero que no me joda YouTube. Pero ahí se le ve el pito. Pero, en fin. Ah, sí que era por eso. Oh, vaya. O sea, me lo dijo bien. Porque no me dijo. Ah, te van a quitar el objeto. Más adelante, ¿no? Sí, sí. Esto va a ser como una fogata, ¿no? O como para guardar la partida. Tienes hambre. Tienes una botella vacía. Puedes comer. ¡Ugh! ¡Ya no tengo botellas! ¡Las perdí todo! ¡Las perdí todo! Bueno. Vamos a recuperarnos. Porque, bueno. Ya no tenemos salud, ¿no? Así que... ¡Ay, Dios mío! A ver qué sucede, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Auch! Ha sufrido un gran golpe en la cabeza. ¡Jodió este juego, gente! ¡Increíble! Tu suerte ha detecido. Dios, ha bajado mi stats. ¿Qué clase de juego es este? Increíble. Esto no para, gente. Así que... Lección de vida. Háganle a casa el juego. Sí, dice que sí guarda la partida. O sea... ¡Uh! ¡Oh, mira! Un loro. ¡Vualá! No sé qué pasó. ¡Cielo santo! En fin. Me dieron un loro por haber completado esta zona. Perfecto. Eh... El mundo puede ser mejor. Como dijo. Efectos de estado. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Está bien. No me pasó nada. Eh... Quiero ver qué hay aquí. El mundo puede ser salvado. Encuéntrala. Bueno. Vamos a ver. No me voy a guardar la partida. Quiero ver si puedo hacer otra vez esto. Y hacerle escaso. Por una buena vez. Pero bueno. Todo el momento. No comemos ansias. No hay nada por aquí. Hay un tipo con unos pollos. ¡Vete! Llegate a tu güera de... Depravados a otra parte. Ah, no quiero tener nada que ver con esto. Sí. Como que todos están... Urgidos. Por ver una chica. Bueno. Pues ya saben tener acción con una chica. Entonces. Por eso que la andan buscando. Ya se la han tenido de un solo golpe. Y ese golpe. Ese golpe. Ese. Sí. Me van a matar aquí. Porque no había otra opción. Hay una botella para dársela al tipo ese. Pero. Que me podía dar la sopa. Pero ya no vuelvo a por ahí. Que me van a ir por acá a ver si. Oh, Dios. Gente. A mí me fue fatal. Me mataron. Lo bueno es que. Ahora no fui. No. No. No caí en lo de la tienda. Y aquí estamos con. Con. ¿Cómo se llama? Ricardo Milo, gente. Estamos con Ricardo Milo enfrentándose. Mientras tanto yo les digo que morí. Si ustedes no lo vieron quizás. Porque lo voy a recortar. Y. En el último checkpoint, gente. Así que no pasa nada. Lo de la tienda no sucedió. Así que estamos bien. Se puede decir que no perdí esos stats. Aquí. Bueno. Si la tercera me fue mal. Creo que la primera debería ser, ¿no? Ay, Dios mío. Este juego. O sea. ¿Cómo castiga al jugador? De una manera. Por. Por las decisiones que toma. Dios. Es que se. 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 Lo siento, pero es que no encuentro el botón adecuado. Bueno, íbamos a una nueva zona. No es como que lo que me tocó vivir al otro lado. Despacito. Y ha muerto, ¿verdad? Lo más probable. Llego como que soy el verdugo. Llego a presenciar la muerte de la gente. En fin. El último aliento es más que todo. Ok, ¿qué hay por aquí? Bueno. No sé cómo voy a dejar las cosas. No pienso guardar la partida. Pienso volver a repetir lo de esta parte. Este sujeto se ve interesante. A ver. Ok. Hola. Me llamo Nero. Estoy considerando como uno de los más grandes historiadores de nuestra época. He acumulado una gran sabiduría sobre Oliate. Y lo que ocurrió. Ah, ¿con qué se llama? Muchas historias. Vamos a escucharlas. Bueno, démosle. Supongo que es un poco de lore dentro del juego. Pero esperemos que no dure demasiado. O me diga algo interesante después. El Flash. Estaba sentado como mi esposa. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Solviendo algo de té dulce. Comilón. Creo que era casero. Hecho por mi dulce mujer. Que en paz descanse. Oh, espera. A lo mejor lo compró embotellado de la tienda. Ya sabes. Como las botellas de plástico. Bueno, espera un momento. Sería difícil comprar una botella de que te lucere un limón y transferir el contenido en un vaso. ¿Por qué no tenerle una botella? Supongo que es lo mejor para... Ok, Dios. Ya me cansé. Se está divagando. Está diciéndome cosas que sin sentido. Ay, Dios. Pasemos ya de largo de esto. Déjame. Ok. Esa conversación duró más de la cuenta. Me ha consumido bastante tiempo. Bueno, no demasiado. Pero en fin. Ok. Aquí no hay nada. Qué raro. Pensé que iba a ser como un pasadizo para ver si podía subir. Pero en fin. Bueno. Bajámonos entonces. Por esa ventana. No se puede pasar. Bueno, me van a ganar de tirarme. Pero no. Perder 10 pesos. Y no tener mucho heighten que te recupere la vida. Es bastante jodido. Increíble este juego. Pero ¿y este hombre que es aquí? Pero que no está bajando. What the fuck, gente. ¿Qué hace este tipo acá? Lo peor que me viene es seguir contando las historias que ya me tienen mamado. De verdad. Fuera aquí. No sé qué tiene que ver eso. Bueno. Algo me tiene que dar, ¿no? Estar aguantándote todo este diálogo. Pobre sí a la gente que tuve que traducir esto. Lo del español, ¿no? Tiene que traducir esto por nada. Porque la gente no lo va a leer. Pero se les agradece el trabajo, ¿no? El trabajo completo, gente. Porque bueno. Ya parás. Ya, ya. Detente. Déjame en paz, gente. Dios mío. Dios santo. ¿Qué es esta locura de juego? Ay, Dios mío. Sí, hijo. A mí me lo envías por chat. Oh, vaya. Así que por eso era todo. Pero dámelo. Oh, mira. A Nodging Guy. El loro desbloqueado. Bueno. Le queda perfectísimo ese nombre. Porque joder. Qué molesto. Pero en fin. Creo que vamos a agarrar el episodio hasta acá, gente. Tengo que editar bastante. Porque perdí mucho tiempo. Pero esta parte la voy a dejar. Esto último. Dios mío. Si pudiera agarrar esa vaina, Fred. Bueno. Esto que no se puede. En fin. En el juego le encanta humillarme. Le encanta humillarme. No más botellas. Por si acaso. Esta parte la voy a tener que repetir. Para hacer eso. Que me advirtieron. De no recoger objetos. Y que sirva de algo. Muchísimas gracias por los que me dan consejos. Y espero que todo. Lo que a lo largo de la serie lo disfruten. Bueno. Hoy sí. Sin más nada. Me despido. Hasta la próxima. Chao, gente. Se cuidan. Nos vemos.